muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y gente en esta ocasión vengo a probar por aquí a bada boom pero no solamente a bada boom vamos a hacer un enfrentamiento bada boom contra copa de mantequilla sí 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 ustedes también déjenme aquí abajo en los comentarios pues otro enfrentamiento que quieran que haga de bada boom o de otra planta contra otra planta que se le parezca que sean muy parecidas las plantas entre sí y pues lo haré en próximos vídeos pero en esta ocasión vamos a enfrentar a bada boom con copa de mantequilla para ver cuál planta es mejor y pues ya les digo yo que yo tengo un favorito en este en este momento tengo un favorito pero vamos a enfrentarnos a niveles difíciles a niveles complicados vamos a ver si en la búsqueda de penny nos dejan jugar nos dejan pues probar las plantas así que bueno vamos a ponerlo primero en la dificultad 1 después dificultad 2 y dificultad 3 con las plantas mencionadas bueno esto va a ser súper increíble así que espero que ya estén dejando su like porque va a ser genial a ver tengo que sobrevivir encima tenemos que sobrevivir a ver a ver a ver esto va a ser guau vamos a poner esta mejora para congelar a los zombies y vamos a ponernos pues por aquí a las plantas a ver primero vamos a poner vamos a poner a bada boom primero bada boom esta plantita tan bonita que me gusta mucho su diseño cuesta solamente 100 soles y pues tarda mucho en recargar eso no me gusta a ver eso sí no me gusta por aquí ponemos esta planta vamos a imitarla porque si no creo que no vamos a poder y vamos a intentar pasarnos este nivel solamente con esta planta solamente con esta planta pero como lo veo tan difícil que lo logre vamos a ponerle un poquito de ayuda tomillo tiempillo tomillo tiempillo encima devuelve a los zombies y creo que hasta les cura de la vida en serio si es una plantita un poquito tontita pero la queremos a ver aquí ya está eso sería todo lo que quiero utilizar y tal vez podremos poner pues más producción de soles no es que no nos hacen falta más solas lo demás es relleno gente podemos probar la menta incluso con su menta ya está las otras son de regalo las otras ni las utilizaré no las voy a utilizar solamente voy a utilizar hasta la bomba menta a por ellos sin miedo al éxito a ver tenemos que sobrevivir encima 30 segundos digo dos minutos y medio bueno dos minutos y medio que tenemos que sobrevivir una tormenta de arena nos trae a estos zombies bailarines y pues todavía no está lista nuestra planta vamos a comenzar con una bomba menta esto pues para potenciar a nuestra batapum y ahora no vienen zombies ahí están vienen zombies y aquí les hacemos pum les hacemos pum y más aparte los he congelado los he congelado y los he mantequillado a ver aquí tenemos un problema ahí viene de nuevo no la mantequilla se quitó como que se quitó la mantequilla a ver a ver a ver a ver terrible terrible oremos ya me han comido una podadora aunque creo que tenemos podadoras infinitas no lo sé a ver se quitó la mantequilla en el peor momento posible aquí viene un zombi feo toma y ahí está les mantequillamos la vida a ver creo que ese zombi all stars va a seguir caminando en cuanto pueda nueva me va a querer comer mira tomillo tiempillo ahí está y ustedes pensaron que no era útil tuve que utilizar el recurso de tomillo tiempillo porque no éramos lo suficientemente poderosos para pasar esto a ver aquí explotamos todo esto hay viejitos también por ahí es que la mantequilla que lanza me estoy dando cuenta que no hace daño no hace daño me ha engañado esta planta me ha engañado vilmente durante tres vídeos en tres vídeos que grabado ya con este de badaboom y yo creía que la mantequilla que lanzaba era una mantequilla muy buena porque pues era mantequilla gorda y era mantequilla como caliente mantequilla en llamas pensé que eso hacía daño y no hace daño no hace daño o si de hecho la planta a ver de hecho la planta cuando la leímos dice que su proyectil de mantequilla hace daño pero era mentira era mentira o no reanudamos a ver esto lo explotamos y nos quedan 47 segundos por sobrevivir creo que podemos sobrevivir no estoy seguro porque es que vienen zombies all stars super peludos que nos están molestando de verdad a ver ahí hacemos una super explosión y creo que se refiere a la mantequilla que está en el piso pero que no duran mucho esta mantequilla que está en el piso cuando se la come el zombie creo que recibe 40 de daño no estoy seguro pero me está molestando un poquito badaboom me está molestando un poquito que esta planta pues no sea tan buena como yo pensaba toma bueno ahí si cuando se te juntan 50 mil zombies ahí si puedes hacer cosas a ver y vamos a regresar a estos hasta el inicio queda solamente un segundo y de puntaje hemos hecho 159 mil 900 recuerden esa cantidad 159 mil 900 porque a lo mejor hago examen no porque ahorita le toca competir a la otra plantita del señor mismo nivel misma dificultad y vamos a jugar a ver creo que solamente voy a jugar en la dificultad fácil y en la y en la difícil que les parece si fácil y difícil misma ventaja y vamos a tener que ser unos cracks porque ahorita que lo estoy pensando soy tonto no no soy tonto soy súper listo ya está sí 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 es que miren iba a ser ahorita una trampa es que si utilizo a copa de mantequilla pero encima de utilizar a copa de mantequilla utilizo también rabano a casillero esto va a ser ganar para copa de mantequilla o sea ya está gano fácilmente pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque si no sería trampa lo que sí puedo hacer sería pues darle la misma ventaja que le di a la otra cosa y sería pues duplicarla también otra ventaja que le podríamos dar pues sería esto esto para los nutrientes porque esta planta si necesita nutrientes la otra no podía pues porque no ocupa nutrientes así que bueno que otra cosa podríamos poner su menta la detenimenta de hecho la puedo mejorar está un poquito mejorada continuamos y todo lo demás mira no queremos utilizarlo a por ellos y ni siquiera traigo a tomillo tiempillo no traigo a tomillo tiempillo porque traigo el coso esto que nos da nutrientes es un extra para cada planta para la otra planta era tomillo tiempillo para esta planta esta planta es la esta cosa voy a poner a copa de mantequilla aquí no le tiene miedo al éxito no le tiene miedo a nada toma sonso viste por favor pensó que le tenía miedo vamos a poner otra vamos a utilizar esto tal vez vamos a poner esto por aquí esto por acá y ahora miren esto es magia wow increíble que mugazo que trucazo por un momento pensé que no había servido el mantequillazo pero si sirvió solamente que cuando están congelados no tienen animación así como de daño bueno pues increíble increíble un truco más que aprendemos el día de hoy y bueno gente aquí es simplemente gozarlo simplemente gócenlo porque copa de mantequilla es demasiado poderosa me acuerdo pero la tienes un nivel más fuerte si la tengo nivel 9 y badaboom está nivel 8 pero badaboom es una planta explosiva que debería de ser una crack debería ser una kraken a ver nosotros seguimos poniendo aquí nuestras copas de mantequilla nos estamos echando tal vez un poquito para atrás pero no se preocupen ahorita les ganamos terrenos si queremos a los zombies y si no pues no queda un minuto a ver seguimos poniendo esto seguimos poniendo esto tomas onzo toma otra mantequilla ahí está es que si utilizaba el combo rabano casillero esto hubiera sido mucho más fácil creo que debería utilizarlo si se vale se vale no se vale utilizar la mejor estrategia pues para cada planta en todo caso pues la otra planta no tiene estrategia la otra planta es una planta de uso instantáneo y esta pues mira esta si tiene estrategia pues me acaban de que estoy haciendo no sé como que me dio miedo me dio miedo todo lo que venía de hecho creo que hizo más hizo mayor puntaje la otra sonza hizo mayor puntaje porque explotaba a los zombies si 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 pues en puntaje ha ganado badaboom que rabia porque no le danza mantequilla al viejito uy 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 al viejito lo respetaba eh 96200 creo que hizo mayor puntaje badaboom bueno pues ganó badaboom en serio se vamos a darle la victoria vamos a darle la victoria en el nivel fácil ahora vamos al nivel difícil y ahora si se pueden utilizar todas las armas que queramos yo pongo las reglas gente que quieren que les diga yo hago estos vídeos pues simplemente para que se entretengan para que los disfruten y pues para que sean unos cracks así que bueno pues aquí las reglas van a ser las siguientes vamos a utilizar otra ventaja que no sea la de que congela porque me da pena la ventaja está de puntuación venga porque nos hicieron falta puntuación con con copa de mantequilla bueno no vamos a empezar de hecho con copa de mantequilla sí 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 comenzamos con ella y con ella solamente necesitamos no necesito esto ni siquiera necesitamos su amiga rabano casilla con esto sí y no necesitamos mucho más de hecho creo que lo que necesitaríamos sería esto imitado y rabano casillero y este ya es un wombo combo mortal estamos contra zombies muy difíciles aquí sí se va a notar el poder ah se podía plantar antes en serio bueno pues ponemos esto esto y un montón aquí adelante pues por si las dudas estoy jugando el mismo nivel o este es otro no lo sé no lo sé no lo sé rick parece falso a ver es que de poder puedo plantar un montón esto lo podía haber hecho antes creo que me tiene otro nivel no bueno ya está a por ellos sí ya con eso ya con eso me basta y sobra a ver aquí tenemos pues un poquito de soles si es el mismo es el mismo nivel solamente que la otra vez no lo hice vale ni se preocupen bueno si preocupes un poco porque no tenemos ni nutrientes aquí aquí me han hecho trampa quieren que gane badabum quieren que gane badabum me han hecho trampa por qué porque pues me pusieron sin nutrientes y pues yo voy a llorar a ver no se preocupen que es que un nutriente va a salvar la vida un nutriente va a ser la magia un nutriente solamente uno uno por lo mientras que se queden ahí detenidos los zombies aquí tranquilos de todas maneras tenemos que aguantar pues por la cantidad de tiempo que nos dicen así que da igual no da igual da igual da igual da igual igual si acaso voy a utilizar esto 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 y ahora sí cracks ahora sí ahora sí vamos a empezar con la magia estrategia pura y dura pues no fue tan buena como pensaba qué está pasando qué está pasando qué pasa a ver copa de mantequilla antes eras chévere antes molabas antes de verdad antes eras chévere ahora no mata a los zombies si los estoy enmantequillando pero un huevo me han nerfeado a la planta o qué pasa o estos zombies son demasiado duros me han nerfeado a la planta me siento humilde digo me siento humilde me siento humillado copa de mantequilla antes era súper chida todo mantequillao bueno de todas formas vamos a ganar el nivel y lo estamos ganando sin problema alguno así que también eso cuenta para el veredicto final a ver en este vídeo no me salió lo que yo quería ya tengo título bueno acabamos de pasarnoslo en la dificultad más difícil gente dificultad más difícil con copa de mantequilla eh venga vamos de nuevo dificultad más difícil pero ahora con badaboom necesitamos energía que asco hace mucho que no me quedaba sin energía eh tenía mucha energía y pues me acuerdo que una vez vi un montón de vídeos a ver continuar por aquí esto por aquí esto y también hicimos muy poquitos puntos bueno vamos a volver a hacer más o menos lo mismo pero más barato no pero con con badaboom a ver gente no sé ustedes qué opinan pero creo que va a ganar badaboom o sea ya mi campeón ha cambiado creo que va a ganar badaboom y pues va a ser triste porque porque pues quería que ganara copa de mantequilla es que copa de mantequilla estaba rota y ahora no mata a los zombies o son demasiado demasiado duros aquí con la dificultad 3 no sé qué ha pasado siento que la han nerfeado eh estaba muy fuerte puede ser puede ser aunque nunca he sabido que nerfean una planta bueno a ver esto esto y qué más quiero poner algo que nos ayude pues su menta su mentalmente explosiva y también algo que que los manda hacia atrás a los zombies que sería tomillo tiempillo dónde está tomillo ahí está a por ellos bueno pues cambió drásticamente mi felicidad de este vídeo en a ver aquí tengo que darle a por ellos porque no puedo plantar las estas cosas y a ver ahí vienen primero zombies en primeros zombies sonsos vamos a esperar un momentito vamos a disfrutarlo de hecho vamos a darle velocidad no vamos a disfrutarlo vamos a hacer los más veloces y ahora sí son esos mantequilla por aquí mantequilla por allá explosiones por allá a ver creo que sí tengo que parar la velocidad a ver voy a perder no no por un momento iba a perder con balabum pero rapidito es rapidísimo a ver ahora sí tenemos tiempo tenemos tiempo de poner esto explote esto explota 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 ya está vamos a perder gente vamos a perder vamos a perder sí o sí sí o sí voy a perder es que iba a utilizar incluso una potenciación pero ahí está es mejor es mejor copa de mantequilla es más safe es más seguro jugar con copa de mantequilla porque pues no te pasan estas cosas me han comido el cerebro terrible a ver creo que tenemos un ganador tú crees no lo sé gente no lo sé aquí ustedes díganme quién gana porque para mí gana copa de mantequilla porque es más fácil de jugar con rábano casillero tienes un combo pues bastante bueno hace mucho daño en este caso no tanto daño como para destruir a estos zombies que eran muy resistentes pero de todas formas los teníamos detenidos todo el tiempo y pues evitamos que en este nivel pues nos mataran porque en este nivel estaba muy cheto en este nivel se han pasado tres pueblos en este nivel pues dijeron a macoto vamos a tener que hacerle trampa vamos a tener que nerfearle su planta favorita y también vamos a tener que quitarle las podadoras bueno las podadoras no las teníamos en ninguno de los dos casos y bueno de todas formas esta planta es una planta explosiva creo que tendríamos que probarla con una planta explosiva no de su talla con una peta granada tal vez y pues gente déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren ver ese vídeo peta granada contra badaboom y pues lo haremos tal vez para la próxima así que bueno espero que les haya gustado un montón este vídeo y sin más nos vemos en el siguiente no pero macoto dale otra oportunidad es que tengo ganas de darle otra oportunidad a badaboom pero es que va a ser lo mismo va a ser lo mismo gente a ver voy a volverlo a intentar tal vez incluso si le damos esta ventaja mejor es que me siento mal me siento mal por perder así con una planta que que es muy buena pero es que es una planta que no se puede plantar desde el inicio y pues esa es su mayor debilidad ahora vinieron más zombies o es sida mía tomen sonsos ni siquiera los mato dio un montón de explosiones y ni siquiera los mate a ver a ver los zombies están rotos ahí están me carga uno vamos a poner esto por aquí para cargarnos unos cuantos más ahí vienen los zombies all stars que ahora sí los he detenido por lo menos ahí está otra detención que les he puesto y pues puede que ahora sí me lo pase esta vez era la última oportunidad la última oportunidad la última no me van a ya perdí me van a comer el cerebro otra vez no se puede no se puede no se puede solamente con badaboom no se puede y pues eso quiere decir que copa de mantequilla gana 100% ya está ahora sí nos vamos nos vemos nos vamos nos vamos y nos vemos chao